Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal, un gusto tenerlas por aquí. Yo soy Lisbeth y el día de hoy voy a compartir con todas ustedes fantásticos usos del bicarbonato. Quizás muchos de ustedes ya los conocían porque los han visto aquí en mis videos que he estado utilizando bastante el bicarbonato para todo. Así que bueno, si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas, a que prendas las notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo suba video. Y bueno, si ya eres una de las que ha prendido las notificaciones, muchas, muchas, muchas gracias. Así que bueno, vamos a comenzar con el número 1. Y es para destapar drenajes o tanto no para destapar porque también hay veces que sale un olorcito ahí medio raro. Entonces sí, vamos a utilizar dos cucharadas de bicarbonato. Vamos a ponerle unas gotitas de aceite esencial, el aceite que a ustedes no les guste. Les vamos a poner, las vamos a maniar muy bien, vamos a incorporar todo eso muy bien. Lo vamos a poner en el drenaje y después vamos a poner agua caliente. Eso te va a ayudar a que cualquier cosa que tengas por ahí y que se esté tapando, te va a ayudar a destaparlo y va a quedar un aroma de verdad delicioso. Si quieres saber más cómo hacerlo, te voy a dejar el video aquí arriba. También para el siguiente vamos a hacer para desinfectar, para quitar el olor a orín del baño. Hace tiempo compartí esta receta y de verdad funciona muy bien. Lo único que hice en una botella atomizadora es poner agua oxigenada. Yo solamente puse una taza de agua oxigenada y unas que serían unas cuatro gotitas de jabón de trastes. Lo abierto y bueno, vengo y lo pongo aquí alrededor en estas orillitas que hay un, como les podríamos decir, un orificio ahí que no está pegado pues en la taza con el suelo. Así que bueno, muchos tienen sellado esta parte y si tú eres una de las que no tiene, a veces de ahí se mete el orín. Así que bueno, lo pongo, pongo el bicarbonato, lo dejo reposar por 20 minutos y después vengo y lo lavo. También si quieres saber más, eso lo compartí en un video de trucos para quitar el mal olor del baño. Para el próximo solamente voy a poner unas cuantas cucharadas, que vienen siendo unas cuatro cucharadas de bicarbonato y eso me va a ayudar a eliminar de la misma manera cualquier aroma. En toda la casa lo podemos poner, de verdad que huele delicioso y atrapa aromas. Así que solamente le puse unas gotitas también de aceite esencial, lo mezclo muy bien y lo podemos dejar así destapado en donde nosotros queramos. Yo este lo tengo aquí en el baño, pero también podemos hacer uno para la cocina, para la sala y cada que queramos que suelte el aroma, solamente menearlo y pues el aroma del aceite esencial pues desprende de ahí y aparte de que huele, pues como les mencioné, atrapa pues los malos aromas. Para lo próximo es para desinfectar las frutas, verduras. Ustedes saben que a mí me gusta hacer esto, guardarlas ya limpiecitas. Si es que no has visto mi video donde organizo todo mi refrigerador, te lo dejo por acá porque quizás te pueda interesar. Así que bueno, yo solamente pongo agua en un recipiente, agua fría, pongo las frutas o verduras, depende de lo que esté lavando, una cucharada o menos de una cucharada, un poquito de bicarbonato, lo dejo 10 minutos, después lo enjuago y listo. Las frutas y verduras quedan desinfectadas y de verdad que quita todo lo sucio. A mí me encanta hacer este método y me, no sé, me gusta hacerlo. Si no tienes bicarbonato lo puedes hacer con vinagre. El siguiente uso del bicarbonato es para hacer unas bombas para limpiar nuestro baño, nuestra bañera, nuestro zinc. De verdad que esto funciona de maravilla. Solamente necesitamos dos ingredientes y uno de esos es opcional. Vamos a estar utilizando bicarbonato. Vamos a estar utilizando jabón de platos, de trastes. No sé cómo lo conozcan. Tiene que ser líquido y por supuesto si ustedes gustan utilizar unas gotas de aceite esencial que este es té de árbol. Es buenísimo ese. De verdad que a mí me encanta. No tiene un aroma tan fuerte pero sí sirve pues para desinfectar. Así que bueno, lo único que vamos a estar haciendo es poniendo los ingredientes en un recipiente. Los vamos a mezclar muy bien si es que te queda muy espeso o cualquier cosa o muy aguado. Solamente le agregas, ya sea que te quede aguado le agregamos bicarbonato. Si te queda muy espeso le agregamos más jabón. También esta receta hace tiempo lo compartí aquí en el canal. No sé si la hayan visto, si no por acá se las voy a estar poniendo. Para que ahí les cuento más a detalle cómo usarla, cómo llevarla a cabo más a detalle. Aquí solamente les estoy recordando un poquito de lo que han mirado y los usos que yo le he dado. Después de que acabemos de mezclarla vamos a hacer unas bolitas. Las vamos a dejar todo una noche a que se sequen para que estén duras. Vamos a estar utilizando de una por una para limpiar nuestro baño o lo que estemos limpiando. La vamos a dejar ahí. Se va a deshacer rápidamente. Si pones vinagre se deshace mucho más rápidamente y pues saca mucha espumita. Después ya con nuestro cepillo vamos a lavar muy bien el baño y listo. De verdad que te ahorras bastante, bastante tiempo y por supuesto bastante dinero en comprar tanto producto para limpiar nuestro hogar. Un uso muy conocido que he estado compartiendo por muchos años aquí en el canal. Es para limpiar tu tarja, tu este... no sé cómo le llamen a esto ustedes. Así que bueno yo le llamo aquí donde lavo mis platos, mi zinc. Así que aquí es donde siempre, siempre, siempre se junta bastante, bastante grasa, comida. O sea hay de todo. Así que bueno a mí siempre me gusta lavarlo en la noche ya que terminamos pues los queseres de la casa que ya es hora de dormir. Me gusta ponerle poquito vinagre con un atomizador. Echarle muy bien el vinagre. Después ponerle el bicarbonato. Bicarbonato y por último restregarlo con un poco de jabón y una esponja. Y de verdad que queda súper brilloso. Quita toda la grasa, quita toda la suciedad. A mí en lo personal me encanta. Y por último me gusta secarlo muy bien con un trapo de microfibra. Y es prácticamente todo lo que se necesita para que este zinc quede brillosito, quede bien limpio. Pero yo nunca he tenido ningún problema con el bicarbonato. Yo lo he utilizado por mucho tiempo y de verdad solamente hay que saber limpiarlo y utilizarlo. Y de verdad que es una maravilla. El siguiente uso es para nuestro colchón. Creo que este también se los he compartido varias veces aquí en el canal. Y de verdad que es una maravilla. Solamente voy a estar utilizando una taza de bicarbonato. Voy a estarle poniendo también unas gotas de aceite esencial. También esto es opcional. Yo tengo acceso a comprarlas. O sea, no me salen tan caras las compras en Walmart, Amazon. Pues donde las voy encontrando me gusta comprarlas. Así que bueno, me encanta porque queda ese aroma. Aquí en especial al colchón me gusta ponerle lavanda. De verdad que nos ayuda a conciliar el sueño. Y pues es una maravilla. Lo pongo, lo esparzo muy bien por todo el colchón. De esta manera nos ayuda a que no se junten los ácaros. O cualquier bichito que ande por ahí. De verdad que sale corriendo. Es una maravilla. Lo dejamos por una hora mínimo. Una hora. Después vengo y quito todo el polvito. Yo me ayudo pues con mi aspiradora. Si tú no tienes solamente con un trapo seco. Lo vas bajando poco a poco al suelo. Después lo barres y listo. Para nuestro próximo uso es pues para ahorrarnos un dinerito. Verdad que no cae nada mal en estos tiempos. Y es pues para nuestro jabón de platos. Nuestro jabón de trastes. Yo utilizo el líquido. Siento que no se me gusta más el líquido. Así que bueno aquí les voy a mostrar un secretito. Para poder ahorrar un poquito de dinero. Y lo que voy a estar utilizando por supuesto es bicarbonato. Voy a estar utilizando una cucharada de bicarbonato. También voy a estar utilizando tres cucharadas de vinagre. Este vinagre blanco. Voy a estar utilizando una taza de jabón de trastes. Tu favorito. Y después voy a estar utilizando agua. Agua creo que me parece. Si es que no me recuerdo muy bien de esta receta. Se las voy a poner acá. Porque también hace tiempo se las compartí. Por si quieren más a detalle. Ahí les explico todo. Y también lo ponemos a funcionar. Para que ustedes vean. Que esto de verdad arranca la grasa. Del plástico. El vidrio lo deja bien bien brilloso. Así que bueno te invito a que pases. A ver ese video. Y ya por último verdad. Pero no menos importante. Voy a estar compartiendo este. Para limpiar nuestras puertas de vidrio. A mí este me encanta. Y es súper fácil. Y rápido de hacer. Solamente necesitamos media taza de bicarbonato. Media taza de jabón de platos. De trastes. Y por supuesto. Si es que nos queda muy espeso. Le ponemos un poquito de vinagre. Nos tiene que quedar así como aguadito. Ustedes vieron acá en el video. Y después lo vamos a esparcir muy 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 bien. Por toda la puerta de vidrio. Y de verdad que te quita esas gotas. O ese sarro que puede haber por ahí. De verdad que te lo quita muy 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 bien. Y por último pues lavamos con bastante agua. Después secamos con un trapo de microfibra. Y vean el resultado. Queda muy bonito. Así que a mí en lo personal me encanta. Y bueno espero que estos usos. Les hayan gustado estos trucos. Si es que no sabían o no conocían ni uno de estos. Hay muchísimos. Así que bueno me voy a poner a investigar más. Para traerles una segunda parte. Así que me despido de todos ustedes. Que tengan un feliz día. No olviden regalarme un me gusta. Que eso le ayuda bastante bastante al canal. Muchas muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.